A 10 kilómetros del cantón La Tacunga, con una vía asfaltada, llegamos sin ninguna dificultad a la parroquia La Victoria, donde la mayoría de sus habitantes se dedican al arte de la alfarería. La tradición de la cerámica ha pasado de generación en generación. Con el tiempo, los alfareros han ido creando novedosos artículos para uso diario en los hogares. Yo, desde que tenía uso de razón, unos 6 años, como mis padres eran alfareros, entonces yo les seguía a ellos, pero un tiempo me retiré en mi juventud. Cuando me casé, regresé de nuevo a hacer valer lo que es el arte de mis padres. De aquí nació la idea. Si nosotros hacemos para el carbón, para el gas, aquí se le ponen como hacer una hoja de cocinar, digamos. Es un bracero para ponerle carbón y asar, calentar lo que usted desee, hacer chuletas, todas las cosas sirven. Los turistas que por primera vez visitan estos lugares se impresionan con el trabajo elaborado con las manos de nuestros artesanos. Sí me he quedado impresionado de tantas cosas que pueden hacer nuestros artesanos. Lo que le fabrican mismo parece que es todo manual. Los victorianos ahora garantizan que el producto que se utiliza en la elaboración del barro es totalmente amigable con la naturaleza y no hace daño al ser humano. Sin embargo, se mantiene lo tradicional del proceso de las figuras. Sí, estábamos buscando unas vasijas para darle uso en cocina. Ahora ya me recomendaron que ya no están utilizando materiales tóxicos. Antes siempre utilizaban productos como plomo y eso no era beneficioso para la salud. Para utilizar en vez del plomo un producto que se llama la frita, que es un producto cuencano que ya viene elaborado en polvo, o sea, viene procesado. Entonces lo que nosotros hacemos es comprar la frita de esa de cuenca, traemos, la mezclamos con agua y es prácticamente inofensivo porque ya viene prácticamente preparado, ¿no? O sea, sin ser nocivo para el medio ambiente ni para la continuación humana. Los alfareros buscan seguir manteniendo la práctica como sus antepasados y requieren el apoyo de las autoridades para que estos productos sean comercializados directamente y sin intermediarios y hacer conocer al mundo entero los preciosos barros. Con imágenes de Carlos Llanes para El Ciudadano TV, Yolanda Jaramillo Cotopaxi habla.